Carvajal dijo algo increíble, si caigo no caeré solo, caerán varios países, con la gasolina que hay en España, si soy extraditado, tiraré una cerilla desde mi avión para que arda. Así es, una de las próximas víctimas va a ser Borrell, entonces Borrell tiene que estar más preocupado por el pollo que por cualquier otra cosa, por eso es que necesita ver cómo mandan señales con respecto a Venezuela, y no es como se caigan en estas cosas, porque uno de los que saldrá por supuesto salpicado va a ser Borrell, Borrell es soy, y el soy está cundido de esta cochinada, entonces, lo que vamos a seguir viendo mientras el pollo vaya soltando capitas de esta cebolla, mientras lo dejen, seguir soltando cosas de esta, va a influir muchísimo en esa estructura, y por eso hay que recordar lo que te decía la semana pasada, el pollo tiene que buscar ahí entre sus archivos o que le hagan llegar algo que ensucie al PP, algo que ensucie a los socios, porque hay un momento en que le vas a molestar muchísimo al gobierno, porque lo que está diciendo ya le está salpicando de manera directa al gobierno y eso le va a generar muchos problemas, por más que el gobierno, él pueda llegar a un acuerdo con el gobierno y ensucie solo al PSOE, no, la responsabilidad a la hora del voto va a ser más grande y va a ser endosada también al PSOE, por más que él quiera ensuciar solo a Podemos, porque logra algún tipo de acuerdos no va a alcanzar, eso es demasiado grande la cochinada que se ha hecho, porque es una cochinada que está, por supuesto, desde el inicio de Zapatero muy bien instituida, es una cochinada que las muestras y todo lo que sucedió con el embajador Morodo están muy claras, con el canciller que tenía Zapatero en aquel momento es una cosa realmente derronzosa y asquerosa, como están vinculados al grande falco de PDVSA, basta recordar a aquel hombre que suicidaron, perdón, se suicidó en España, vinculado al caso de PDVSA y Circo, es decir, si, por eso es que cuando hablábamos hace años de lo que sucedió en Brasil con la operación Lavallato y con cada una de esas cosas de Odebrecht, yo les he explicado que a medida que se fuese viendo la realidad de Venezuela, lo que de Brasil era solo sencillo, era nada comparado con lo que se ha hecho con Venezuela, el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Lo de Morodo también fue algo simple, fueron nada más que 30 millones de euros. No, eso es lo que pudieron declarar. Porque en realidad con todo lo que han desfalcado, que a Morodo le encontraran en Suiza 30 millones de euros es un cambio chico. O sea, eso es muchísimo, muchísimo más, pero también el robo está fugiendo de estaferro de otros que se involucraron allí, ¿no?, porque como él era canciller y tenía un peso especial, era embajador, perdón, tenía un espacio diplomático para poder jugar, él también se le pedía favoritos adicionales. Dijo el Pollo que PDVSA era la caja chica del chavismo. Sí, por supuesto, la caja chica del proceso revolucionario, más allá del chavismo. PDVSA la destruyó el chavismo, la destruyó. La orden de Chávez era, hay que destruir PDVSA para poder destruir Venezuela, porque si no se puede destruir, si no se destruye PDVSA. Entonces, por eso se destruye a PDVSA. Se le vuelve caja chica, se le vuelve todas y cada una de las cosas para poder acabar con Venezuela. Entonces, lo que hizo Chávez con PDVSA es casi que la promesa de lo que hace el socialismo, ¿no? Tú no puedes tener la segunda empresa más poderosa del planeta en el área petrolera en un país socialista. Eso sería una cosa aberrante, ¿no? Entonces, por supuesto, tenía que destruir esto. Eso es como la gente que cuando empieza a hablar de China, no entiende lo que está pasando en China. Si tú tienes 1.500 millones de personas y de las cuales son 1.400 esclavos que hacen que funcione una economía para 100 millones de personas, por supuesto, tú vas a tener un crecimiento económico extraordinario. ¿Qué parte no entienden de eso? ¿Qué parte no entienden de eso? Si lo que tienes son esclavos y tienes un grupo de gente produciendo dinero, a la cual le permite violarte todas las normas internacionales del mercado, a la cual le permite hacer copias, a tener a gente subpagada, a hacer productos con mala calidad, a exportarlos sin ningún tipo de garantía. ¿Qué espera? ¿Que no vas a tener desarrollo económico? Entonces, todavía siguen avalando el gran milagro chino. Por favor, esas son las cosas evidentes para que las cosas evidentes puedan ser aceptadas por una sociedad. Cuando la mentira, la cochinada evidente está allí y sea aceptada por una sociedad, es porque existe una gran estructura dirigida a manipular eso, a estupidizar a la sociedad, a aprovecharse de la sociedad. Es algo muy, muy triste porque demuestra el nivel de inmadurez que traen todas estas cosas. Ahorita, el día es el domingo, se cumplen cumpleaños Taiwán. Quizás sea uno de sus últimos cumpleaños. El mundo lo está viendo, es una gran realidad. Quizás sea uno de los últimos cumpleaños de una nación. Vamos a verla desaparecer, absorbida por China. Eso no importa. Es increíble. Noel, decime que leí mal. El presunto expolio de la caja de la petrolera PDVSA ascendería a 25 mil millones de dólares. Mira, en la actual seguridad que leíste más, debe ser muchísimo, muchísimo más. Muchísimo, 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 muchísimo más. Es increíble. Es increíble que Venezuela siga existiendo. Esa es la gracia y era parte de lo que te decía la semana pasada. El asunto es que frente a esa irrealidad está el hecho de que Venezuela tiene años siendo destruida por el proceso revolucionario, por el proceso socialista. Yo antes lo explicaba en un tuit. Todos los gobiernos de Venezuela en 58 para acá han hecho lo posible por destruir a Venezuela, pero solo la revolución lo ha logrado. Por eso es que es tan importante que la gente entienda. Era absolutamente injusto que Venezuela estuviese en el estado en que estaba en el 98 antes de la llegada del chavismo debido a la inmensa cantidad de dinero y al increíble endeudamiento que teníamos. Es decir, era como para que Venezuela fuese poco más que una tacita de plata. Y no lo era. Tan no lo era que llegó algo como el chavismo. El asunto es que llega algo como el chavismo, algo tan podrido, tan destructor como el chavismo. Y en 20 años haciendo este increíble, impresionante desastre, todavía hay país. Y todavía uno lo puede mirar siempre con esperanza y con oportunidades. Uno sabe que está ahí ese país simplemente esperando para que sea desarrollado por quien de verdad ame esa tierra. Entonces, el asunto es comprender que Venezuela, que esa magia increíble que es Venezuela, está allí a pesar del daño impresionante que han hecho estos criminales durante tanto, tanto tiempo. Eso es fundamental que el venezolano no termine de comprender. Venezuela lo vale, está ahí, está esperándonos y comprender el daño. Si nosotros no comprendemos la magnitud impresionante del daño. Si nosotros no terminamos de comprender que para semejante daño se contó con toda la estructura de oposición. Si no terminamos de comprender el esfuerzo del entramado internacional que ha hecho posible que se haga esto de manera democrática, constitucional y con el aval internacional todos estos años, no habremos aprendido absolutamente nada de cómo enfrentar el futuro. Porque el futuro de Venezuela va a estar cargado del enemigo interno todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que entender que para poder salir de eso tenemos que comprender lo que significa el socialismo y sus mecanismos de acción. Entonces la respuesta para Venezuela, en el mañana de Venezuela, si comprendemos esa realidad, es hermosa y extraordinaria. Porque si no se ha logrado destruir el país con este increíble daño hecho, no solo del 2000 para acá, sino del 58 para acá. Con todo el proceso tan increíblemente criminal que ha desarrollado la revolución. Y uno simplemente sale a la calle y cuando recibes del venezolano comedio, buena atención, buen trato, buenos días, simpatía. Cuando encuentras a la gente que está realmente en el fondo enardecida con lo que está sucediendo en el país, pero en el momento en que te toca el trato persona a persona, encuentras real empatía, encuentras todas las cosas típicas de lo que es el verdadero venezolano. Tú sabes que ahora es cuando hay país. Noel, volviendo un poquitito al pollo, si yo fuera a España, para evitar problemas, lo extradito y ya, aquí total lo esperan por solo 5.6 toneladas de cocaína. No, 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 no. ¿No? No, aparte que a los Estados Unidos no les interesa ni siquiera cuántos, cuántas toneladas de cocaína. Tú sabes que los Estados Unidos necesitan apoyo porque tienen una deuda con la DEA. Sí, sí, claro. La DEA tiene un acuerdo con el Estado de los Estados Unidos. La Organización Federal tiene un acuerdo con los Estados Unidos, con el Departamento de Estado. Cuando me matan uno de los míos, tú me ayudas a buscarlo. Y el que me mató uno de los míos va a pagar. Y ese es el acuerdo con que la gente trabaja para la DEA. Si me llegan a matar, yo sé que mi muerte será vergada. Entonces, ese es el gran problema que tienen los Estados Unidos. Porque es evidente la cadena señala que el pollo mandó a matar a un hombre de la DEA. Por lo tanto, pagará. Entonces, el asunto es que España no puede, por eso, por la cerilla que lanzaría al pollo. Entonces, el asunto es cómo lo mando y que se quede callado. Hasta dónde me interesa que hable. Porque hay otra cosa que me interesa al gobierno de Sánchez. Hay cosas que me interesa que el pollo diga. Claro. Eso es muy importante. En el gobierno de Sánchez hay cosas, muchas cosas que le interesa que el pollo diga. Hay miles y miles de cosas que le interesa que no diga. Pero sí hay cosas que quieren que se vaya soltando. Sánchez le conviene que ciertas cosas se vaya soltando para poder deslaterarse él de Podemos. Y poder avanzar sin la presión de la izquierda carnívora. Seguirá avanzando en el proceso socialista desde la visión vegetariana. Ahora, hay gente que uno no se da cuenta de los geniales que son hasta que hablan. Dijo Leopoldo López, juicio Saab desnudará corrupción de Maduro, Rusia e Irán. ¿Cómo se dio cuenta? A ver, se está enterando. A ver, se está enterando. Te digo que decía que Chávez no era un asesino. Cabo Verde rechazó conceder tiempo adicional este jueves pasado. En el caso Sánchez. Sí, ya lo rechazó directamente. Sí, los amparos directos de manera legal. Lo que pasa es que la acusación de los Estados Unidos y la solicitud de extradición de los Estados Unidos está fundamentada de una manera básica. Entonces, la cantidad de argumentación que existe para poder evitar la extradición es grandísima. El asunto es que ya se están acabando. Entonces, todos y cada uno de los elementos de la estructura judicial legal de Cabo Verde ya han sido explotados. A veces alguien le viene con un cuento nuevo y ellos van y atacan a ese espacio. Pero yo creo que ya se les acabó todo lo que tiene que ver con la estructura legal de Cabo Verde. Es más, ellos pensaban que se había acabado y por eso habían recurrido ya al Parlamento Africano, al Colegio de Abogados Africanos. Y hay una gran cantidad de entes multinacionales que tienen influencia en Cabo Verde. Pero lo cierto de esto es que hace tiempo a ellos se les acabó todo esto. Porque la estructura de la solicitud de extradición está bien hecha. Es básica, es sencilla y cubre todos los parámetros porque muestra una realidad. El tipo, mira lo que yo estoy usando de esto. Y muestran las pruebas suficientes para que Cabo Verde se vea en la obligación de hacerlo. Cabo Verde, debido a la presión internacional que han sufrido, han tenido que ir aceptando y dejando cada una de esas cosas. Pero mostrando cada uno de los puntos claros que en base a su sistema judicial, es decir, ellos quieren salir limpios de eso, en base a su sistema judicial, ellos tendrían que extraditar a ASA. El asunto es, vamos a terminar de cerrar nuestro sistema judicial y vamos a ver qué dicen los entes multinacionales. Porque ya esta historia viene un poco lejos. Los abogados de África pidieron que la orden no se cursara. Evidentemente, Cabo Verde, ahora que tiene la atención del mundo, no les hizo caso. Exacto. Bueno, no es que no les haya hecho caso, sino que es una cosa que es fundamental que se entienda. El derecho natural, el derecho de la nación es por encima de cualquier cosa de estas. Por eso es que aquí le mienten al país cada vez que le dicen, no, esta cosa que vamos a hacer es vinculante con... O no, no, se depende de ese tipo. Eso no tiene nada que ver con la realidad de cómo funciona el mundo. Si se entendiera algo de la realidad de cómo funciona el mundo, si los papelitos estos sirviesen para algo, no existiría China. Simplemente no existiría una cosa que no existiría. No existiría Irán, no existiría nada de esto. Por supuesto, Cuba no hubiese existido. La rusa soviética tampoco. ¿Por qué? Porque nada de eso entra dentro del marco de la legalidad internacional. Entonces, por supuesto que lo que hacen este tipo de entes multinacionales es sortar, llamar, intentar generar algún tipo de presión. Pero eso no tiene ningún tipo de eficacia. No es que sea algo nuevo en ese sentido, por más que estos entes multinacionales tengan cada vez más fuerza y preeminencia. Pero nosotros tenemos que pasar por el hecho de que Venezuela en su momento solicitó la expulsión de Cuba de la OEA y fue expulsada de la OEA. Mientras tanto, Cuba siguió siendo la niña bonita de España y de la mitad de Europa, que frente al hecho de la instauración del proceso comunista en Occidente, en las costas de los Estados Unidos, en las costas del Mar Caribe, ellos le siguieron riendo la gracia durante años. Entonces, por supuesto, tenemos hoy este caos hoy y este caos que está destruyendo a España, uno de los que más consintió el proceso de la Revolución Cubana. Entonces, el asunto es que hay que entender siempre esto desde el punto de vista ideológico y de lo que significa. Cada uno de estos conciertos internacionales que han ido haciendo posible avalar que Saab todavía esté allá, tiene el mismo contexto, el mismo hilo que ha hecho posible lo que hablábamos de la gran estafa socialista. En declaraciones ofrecidas por David Ripken, de un buffet de abogados acá en el sur de la Florida, él dice que Saab recibió órdenes directas del régimen de Venezuela de no entregarse al gobierno de los Estados Unidos. Puede recibir órdenes de los parcianos, pero si lo van a extraditar, no hay orden que valga. Saab que no se va a entregar, no esperaba a trocatular. Y por supuesto, él tiene claro que eso debería de facilitar el proceso de extradición. Eso lo sabe. Hay que recordar que su familia está residiendo voluntariamente en Moscú. Entonces, él sabe que tiene una serie de incentivos. Y sí, claro. Pero es que, no sé, la gente no se da cuenta que si están defendiendo tanto a este hombre, tan desesperados, es porque sabe demasiadas cosas que también las sabe Estados Unidos. No, la gente lo sabe. El asunto es que todo el mundo lo sabe. En Venezuela no tiene ninguna importancia, que es otra cosa que es muy importante. Pollo, Saab, mira, el volcán estuviese en el cariño, el volcán de la palma estuviese en el cariño y 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 tampoco importaría. Porque el venezolano está imbuido, unos en la increíble banalidad y los otros en el intentar sobrevivir. La realidad de Venezuela es totalmente aparte de todo el caos que está viviendo la humanidad, por más que sea Venezuela víctima y partícipe de la misma. Es increíble. Sí, la verdad que es difícil de entender, pero... Es realmente, y es hasta desesperante, y es hasta desesperante. Terminando el día, y en el caso de Venezuela no hay varios puntos adicionales que hay que sumar por respecto a eso. Que está el increíble desastre que existe en el sistema de salud. La muerte de niños, la muerte de ancianos, la muerte de cualquiera, porque cualquiera que llegue con algún tipo de problema y tenga que recurrir al sistema de salud público, tiene técnicamente asegurada la muerte. Es impresionante lo que está viviendo el país. Es una cosa realmente increíble. Entonces, frente a esa realidad existe un país lleno de banalidad, de mentira, el cual intentan mostrar en la televisión. Y que va a ser lo suficiente para que se pueda cubrir las necesidades de cumplir con cada una de las metas del protocolo para la reinstitucionalización de la tiranía en todos los niveles. Nosotros vamos a llegar a noviembre, van a haber elecciones, va a ser con el bulto suficiente. Al haber el bulto suficiente de las elecciones y que se consigan las alcaldías negociadas para la oposición, por supuesto, se terminarán de abrir los asuntos funcionales con Colombia. Y vamos a volver a tener embajada de los Estados Unidos funcionando con una encargaduría de negocio. Increíble, pero eso es lo que viene de continuar el proceso revolucionario mientras se sigue vistiendo la democracia esto. ¿Y cómo cambia cuando el país termine de despertar y enfrentar la realidad? Eso que han vestido de oposición no son más otra cosa que los camaradas del gobierno. No, él, sino... No, él, sino...